Con el mundo en Medellín y Antioquia, con su gente, sus noticias. Con el mundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. ¡No se me va hasta que me muera! ¡Dáleme, DIN! ¡Dáleme! DIN Radio. El programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Esa es la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda que hay. Presidente de la Junta Directiva. Raúl Giraldo. Director de Contenidos. Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño. Sebastián Mejía. Julián Johnson. Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, DIN. DIN, DIN. DIN, DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, siento el pecho vibrar. Y me voy a cantar. Ah, 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 ah. DIN, DIN. Yo siempre seré DIN. Soy paisa y de Medellín. Rey de mi corazón. Sentimiento antioqueño. Sentimiento antioqueño. Ah, 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 ah. Rojo azul mi pasión. Ah, 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 ah. Que no puede parar. Ah, 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 ah. El DIN. Yo siempre seré DIN. Soy paisa y de Medellín. Y de Medellín. Y de Medellín. Y de Medellín. Encuentimiento antioqueño. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, aquí llegó Dean Radio. Sí, señores, fue una misión perfecta la del Deportivo Independiente Medellín en la ciudad de Bogotá. Parecía una misión imposible, pero allá ganamos y fue una misión perfecta. Triunfo poderoso, jugamos bien, arco en cero, tumbamos el invicto de un año de millonarios como local. Hoy no conocía la derrota en su estadio El Campín, ¿qué más se puede pedir de este Deportivo Independiente Medellín? Una misión perfecta, la que tuvo el poderoso en la ciudad de Bogotá, mi querido Sebastián Mejía. Quería poner este tema porque me encantó, es que el juego fue perfecto, jugó muy bien Medellín. Queridísimo Carreño, cordial saludo para la mesa de trabajo, para nuestro amigo Ramiro en el Control Master, para toda la gente que se conecta con los 1440M de Colmundo Radio y vibra con el sentimiento más lindo, más hermoso y más puro de toda la humanidad, el Deportivo Independiente Medellín. Recuerden que nos pueden escuchar también a través del Tuneín Colmundo Medellín y participar a través de Twitter, numeral Dean Radio 1440M. Estoy ansioso por leer este numeral Dean Radio 1440M, porque como lo dijo mi amigo Carreño, ganamos en Franca Lid, sin dejar ninguna duda. Y eso nos pone muy contentos, porque eso nos demuestra que vamos para algún lado, que hay un grupo comprometido y que hay un cuerpo técnico, que sabe y que además de saber de fútbol, sabe transmitirle a los jugadores lo que ellos quieren, porque yo tengo que decir algo, no voy a desmeritar el trabajo de los técnicos anteriores, pero yo veo en los jugadores, veo algo que no había visto, que no sé qué es, actitud, compromiso, entendimiento, motivación, yo no sé qué es, pero siento que hay 11 manes en la cancha, leyendo la misma partitura, interpretándola muy bien. Entonces, más allá de lo que pueda pasar en la próxima fecha, porque esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar, creo que estamos frente a un lindo proceso del Deportivo Independiente de Medellín, que lo único que quiero, más allá de si quedamos campeones o no este semestre, pues apenas va la tercera fecha, tampoco vamos a encillar la bestia sin agarrarla. Pero celebremos, estamos en Feria de Flores, celebremos. Para lo que yo digo. El presente, el presente. Pero déjame hablar, hombre. Presente, el presente. A ver, pues yo aquí hablando, pues vos metiéndote ahí a decir las cosas tuyas. Déjame hablar, hombre. A ver, hágale pues. Cerrame el micrófono entonces cuando hablar. Eso, Ramiro, me hace el favor, me mutí a Carreño. Anda muy tocadito últimamente. Más allá de qué pase, creo que estamos frente a un proceso que vale la pena mantener. Así como Don Raúl se dio la pela o se ha dado la pela durante varios semestres manteniendo una columna vertebral y un grupo de jugadores importantísimos, hay que empezar a pensar en mantener este cuerpo técnico. Porque por ahí es la cosa, por ahí es la cosa. Y creo que empezamos a entrar en una comunión que no se veía hace rato. Pero, ojalá, como digo, seguramente va a haber partidos que vamos a perder, seguramente va a haber partidos que no vamos a ahogar tan bien como contra millonarios, pero creo que esto vale la pena. Que vale la pena seguir avanzando, seguir creyendo y construir lo que todos queremos construir, que es un proceso ganador. Y eso implica paciencia, cariño, dedicación, entendimiento, muchas cosas implican eso. Entonces, bienvenido, señores. El Deportivo Independiente Medellín está haciendo lo suyo. Montó un gran equipo, con un buen cuerpo técnico. Ahora falta que la hinchada haga lo que tiene que hacer. Hasta el momento, hasta el momento, 13.285 abonos. O sea que no ha pasado mucho en el movimiento. No ha pasado mucho. Estamos en Feria de Flores también. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Seguramente cuando termine la feria nos quedará que una semana para seguir vendiendo los abonos y para que la gente compre su puesto en el estadio Atanasio Girardot y para que vaya a alentar a este equipo que promete, que alienta, que nos ilusiona. Que nos tiene muy felices en el día de hoy porque hizo una gran presentación en la ciudad de Bogotá. Amarró al equipo azul, lo hizo ver feo. No es que haya jugado mal Millonarios. Medellín lo hizo ver mal porque se vio desde el principio la intensidad y el deseo de recuperar la pelota del Deportivo Independiente de Medellín. Medellín siempre se preocupó por recuperar rápidamente el balón. Y eso complica cualquier equipo. O sea, Medellín salió con los, ¿cómo se dice eso? Con los dientes adelante pues. Con el cuchillo entre los dientes. Como, esto es de nosotros. Y esa mentalidad. Y cuando un equipo sale con esa mentalidad es muy difícil ganarle. Y esa mentalidad no nació en Bogotá o allá se reunieron o el técnico le dijo, Bueno, muchachos, vamos a ganar hoy. Eso se trabajó en la semana. Claro. Vamos a ir a Bogotá, vamos a ir a la capital a ganar. Esa es la misión que se llevaba desde la ciudad de Medellín. No fue que se inspiraron y dijeron, muchachos, ¿qué tal si ganamos y le regalamos esto a la hinchada? O nos traemos estos puntos importantes. No, se trabajó en la semana para la victoria. Y eso me gusta. Es un equipo ambicioso. Tenemos un cuerpo técnico que quiere ganar, no solamente local, sino que también quiere ganar de visitante. Y lo sabe transmitir, como usted lo acaba de decir, Sebas. No sé cómo, pero lo sabe transmitir. Es verdad. Es verdad y me parece, bueno, que ya más adelante entraremos a escuchar seguramente declaraciones. Tenemos la rueda de prensa. Tenemos entrevistas con jugadores. Entonces, no sé, entremos en materia, Carreño. Y tenemos invitados también. Exacto, que sean los protagonistas con los que contemos este recuento del partido. Tenemos invitados y tenemos invitados al profesor Octavio Zambrano, que ayer estuvo en la rueda de prensa. Vamos a escuchar a continuación sus declaraciones. Y también a la 1 y 30 tendremos en vivo y en directo un invitado muy especial. Un jugador del Deportivo Independiente Medellín. Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, AKT Motos, Wplay.com. Y también estamos con Colanta. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Vamos a escuchar entonces, de una vez, de entrada, al profesor Octavio Zambrano. Ayer, no, el sábado, en rueda de prensa, en el Estadio del Campín. Atendiendo a los periodistas de la capital, haciendo un análisis, un balance, de lo que fue la victoria del poderoso como visitantes ante el club Los Millonarios. Sin duda alguna es un buen termómetro. Pero creo que enfrentar equipos como Millonarios y en un estadio como el Campín, obviamente es un momento especial. Y doblemente especial, pues obviamente conseguir un resultado. Profe, buenas noches acá. Quique Barona, de los dueños del Balón de RCN. Dialogando en la zona mixta con sus jugadores, decían ahora que había insistido mucho en la semana en tener el balón, que podían quitárselo a Millonarios y que habían cumplido esta noche y se habían podido llevar el resultado. ¿Era algo que usted ya había notado de Millonarios, que era quitarle el balón para que no hiciera daño en el frente de ataque? Bueno, nosotros respetamos mucho el equipo contrario, sobre todo jugadores que transitan en el medio campo y delantera, defensores, laterales, muy rápidos. Entonces, no solamente una faceta de este equipo es buena, tiene muchas facetas. Entonces, había que hacer un trabajo específico para tratar de cerrar los espacios. Y creo que por muchos tramos del partido lo conseguimos. Profe, buenas noches, estamos en directo para Win Noticias, de Win Sports. ¿Cómo hace para, no sé si modificar la actitud o cambiar la mentalidad? Porque vimos al Medellín en Neiva y salió a atacar, a ser protagonista. Hoy acá sale y le quita de entrada la pelota a Millonarios y es protagonista y gana el partido. Para cambiar ese paradigma que si vamos de visitante esperamos un poco más y si jugamos de local ahí si atacamos. ¿Cómo ha hecho para modificar esa actitud? Bueno, yo creo que depende del rival. Obviamente ciertas situaciones ameritan que un equipo espere un poco, a otras sería un error hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que evaluar partido a partido al rival, sobre todo, y tratar de explotar las deficiencias y obviamente ser muy cuidadosos de las virtudes. Pero el tema de jugar de local o de visitante no es tanto para nosotros lo más importante. Es de acuerdo a lo que nos presenta el rival de turno. Profe, por acá, Fabio Prieto de Iespien. Bueno, profe, independientemente de lo que planteó el rival hoy, de lo que planteó Millonarios, ¿dónde cree que estuvo el éxito de este Medellín para hacer una buena presentación hoy en el campino? Bueno, yo creo que el grupo es un extraordinario grupo. Y a veces uno trivializa mucho las palabras cuando uno dice que esta es una familia, pero en realidad le digo de los tantos grupos que yo he tenido en mi carrera de técnico, estos son los mejores grupos de seres humanos. Son verdaderamente muy buenas personas y muy buenos futbolistas. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que eso forma gran parte de lo que es la identidad del Deportivo Independiente de Medellín. Profe, buenas noches. Esteban Lancheros de Fox Sports. En el campo se vio un equipo independiente de Medellín muy sólido. ¿En qué aspecto cree que puede seguir mejorando? Bueno, nos falta más fluidez en el último tercio, en oportunidades donde pudimos capitalizar, no lo hicimos. Entonces, todavía nos falta mejorar cómo terminar bien las jugadas. Salimos de atrás relativamente bien y combinamos bien en el medio tercio, pero es en el último tercio realmente en donde todavía tenemos que trabajar. Y seguir afianzando la defensa. O sea, todas las líneas necesitan trabajo. Esa es la realidad. Profesor Octavio Zambrano, buenas noches. Los saluda Andrés Murillo, Fútbol Local Antenados de RCN. Profesor, ya mirando lo que se avecina, cuarta fecha, torneo todos contra todo el IGA, que la 2018 Deportivo Cali, ¿cómo se avizora? ¿Cómo se aproxima a este partido? Muchas gracias. Bueno, no es diferente de lo que hemos hecho contra millonarios. Tenemos que examinar, ya hemos visto parte de lo que nos puede representar un gran rival. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea y estamos convencidos. Este resultado nos da mucha más motivación para seguir trabajando en las cosas que creemos y que las vemos plasmadas en la cancha. Entonces, es validar un trabajo de la semana. Yo creo que eso es más para los jugadores que para mí. Si ellos se convencen, yo creo que eso es lo más importante de todo. Y a medida que vayan los partidos dándose y nosotros podemos conseguir resultados, obviamente vamos a seguir creciendo como equipo. Profesor, buenas noches. Francisco Vélez de Fox Sports. Hoy vimos algo muy especial en el Medellín y es jugar con dos hombres que arriba se van rotando la posición para atacar al rival, como pasó con millonarios. Pero, ¿cuál es la mejor versión de Cano para usted? ¿El que esté un poco más adelante o que sea ese media punta que hace como una conexión con Ricaurte y compañía? La mejor posición para él es en todo el frente de ataque. En mi opinión es un jugador que obviamente para nosotros representa una cuota de gol que la necesitamos. Estamos tratando como equipo de ser más versátiles y que otros jugadores sean partícipes también en ese sentido. Pero yo creo que Ezequiel está pasando por un gran momento de su carrera y eso hay que seguir alimentándolo. No creo que uno a estas alturas puede decirle mucho a él que él ya no sepa. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de combinar y esperar que él encuentre la posición idónea para poder convertir. Le habla Darwin Riscaneo para fútbol entre líneas. Dos preguntas nada más. La primera, los escasos goles que ha generado Medellín en los últimos tres partidos y vemos que Leonardo Castro estuvo con Selección Colombia. ¿Cree que Medellín va a poder afianzar más goles con los tres delanteros que tiene con Fernando Caicedo, Germán Cano y con Leo Castro? Y la última, ¿cómo es la recuperación con Hernán Pertús? Perdón, la última parte no le di. Sí, ¿cómo es la recuperación de Hernán Pertús? Pertús, Pertús, ya. Pertús está recuperándose muy bien. Él tiene, yo pienso, que por ahí diez días más. Obviamente tiene que reingresar a la cancha y hacer trabajos un poquito más exigentes y eso va a tomar un tiempo más aún. Pero no es nada grave. La última vez que lo vi, que fue antes de venir acá, lo vi muy bien. Yo creo que él se va a recuperar. Leonardo Castro es un jugador de primer nivel, lo demostró en la Selección Nacional y para nosotros es un gran aporte. Es muy bueno pensar que este equipo tiene un surplus de jugadores adelante. Giancarlo Blanco es un gran jugador y uno, pues, crédito a nuestra dirigencia, a nuestro presidente que supo mantener a todos estos jugadores y tenerlos listos para que en cualquier eventualidad podamos nosotros contar con ellos. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí termina la rueda de prensa que concedió el técnico Octavio Zambrano a los periodistas de La Capital el pasado sábado, después del triunfo ante el club Los Millonarios. Un eterno inconforme. El profesor Zambrano quiere más, pide más, no queda satisfecho. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Le parece que está bien? Me parece que está muy bien porque ahí el técnico valora lo que tiene, pero también es consciente de que hay cosas que hay que mejorar, que como siempre hay cosas que mejorar. O sea, yo creo que en un equipo de fútbol uno no se echa las petajas diciendo, no, listo, ya jugamos bien, sigamos jugando así todos los partidos, listo, ya. Pues no, porque no se trata de eso, porque todos los rivales son diferentes, porque todas las canchas son diferentes, los estados de ánimo de cada jugador van a ser diferentes de un partido a otro y todas esas cosas cuentan. Entonces yo creo que es muy acertado que él esté pensando en que hay que seguir trabajando porque ya se dio cuenta que hay un buen grupo, que hay un grupo que le responde, pero hay que seguir fortaleciendo esa idea para que cada vez los jugadores la tengan más interiorizada y cada vez puedan mantener el alto nivel que mostraron hasta ahora con Millonarios, que no sabemos si es el nivel más alto que vaya a tener este equipo, puede que tengamos un punto más alto en otro partido, pero para eso imagino que es lo que trabaja el profesor. No le he escuchado una declaración al técnico Zambrano donde diga me encuentro totalmente satisfecho desde los partidos de pretemporada hasta este último con Millonarios, ha mostrado, se ha manifestado inconforme con algunos apartes del funcionamiento del equipo. Usted lo ve positivo, a mí me parece que también es positivo, pero que no se le puede ir la mano también de vez en cuando, pues no sé, aprovechar partidos como contra Millonarios para resaltar el buen, buen trabajo del conjunto. Pero bueno, está en el chip del profesor, no guardarse nada, expresar lo que siente y él considera que tiene que manifestar su sentir y es que cree y considera que aún le faltan algunos apartes, que aún hay que pulir algunos lados de este equipo del Deportivo Independiente Medellín. Tenemos en línea a Don Julián Johnson, Wikipedia Johnson, ya está ahí en línea de 500, el saludo cordial para Don Julián Johnson, que estuvo con nosotros en la transmisión de DIN Radio el pasado sábado. Don Julián Johnson, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, para ustedes, para todos los oyentes, para Sebastián, para la mayoría de la hincha independiente Medellín, que está muy contenta con la actuación del Poderoso de la Montaña el día sábado contra Millonarios, donde nuevamente se quiere un invicto y donde Medellín quiere ser protagonista de este torneo. Bueno, ya le tenemos la medida a Millonarios, no solamente este invicto, en la historia del fútbol colombiano, ya Medellín también le ha tumbado otros invictos. El tercer invicto que Medellín le tumba al Club Deportivo de los Millonarios. Recordemos, el primero, noviembre de 1999, finalizando el milenio, el siglo XX. Por allá, cuando Medellín y Millonarios se enfrentaron, el técnico nuestro poderoso era Carlos Mario Hoyos, el que es técnico hoy por hoy del Atlético Bucaramanga, y en Millonarios, uno que pasó por el Medellín con excelente campaña en el 93 y 94, el bogotano Luis Augusto García, dos goles por tres, empezó ganando Medellín con anotación de Roberto Carlos Cortés, tras un buen zapatazo de tiro libre valenciano, la suelta Héctor Burgues y está el popular Choto para empujarla y decretar el primer gol de ese partido. Empata, Millonarios, con un bogotano que tenía apellido Paisa, Juan Carlos Jaramillo, venciendo a Julián Biafara. Nuevamente, Medellín se va en el marcador, arriba dos goles por uno, pase Roberto Carlos Cortés, Giovanni Hernández, y en la mitad suba para empujarla el bombardero Iván René Valenciano. Otra vez empata, Millonarios, tras un error garrafal de nuestro amigo Sergio Jeringa Guzmán, deja el rebote y Jaramillo otra vez la pone en el pórtico, defendido por Julián Biafara. Y cuando dieron cinco minutos de adición, que lo dieron el día sábado en el Campín, cosa que no entendimos, Medellín en el minuto 49, 49, con 42 segundos, tras un remate Edgar el Panzer Carvajal, le pegó a uno de los centrales, creo que fue Óscar Laviera Cortés, le pega a ese central, el rebote queda para que el gordo valenciano quite ese invicto de 29 fechas. Otro invicto que le quita Medellín a Millonarios, 18 fechas sin conocer la victoria del equipo de Miguel Ángel Ruso, y el semestre pasado, con anotación de Leonardo Castro, un gol por cero, Medellín le vuelve a quitar invicto a Millonarios. Y nuevamente, el día sábado, cuando Millonarios tenía, ojo esta cifra, 25 partidos oficiales, en el Nemesio Camacho del Campín, entre torneo internacional, y la Liga Águila, que Millonarios no caía ante ningún rival. Y otra vez, un matador, Germán Ezequiel Cano, una cifra mágica, simplemente, como el segundo número que tiene en su camiseta, cuarto gol que le convierte a los azules, allá en la capital de Colombia, y el segundo de su etapa en este torneo. 69 oficialmente con Independiente Medellín, 14 como su camiseta, tiene en la Liga, a lo largo del año, y uno en Copa Sudamericana, es decir, que ya tiene 15 dianas, en este año, Germán Ezequiel Cano, al que algunos llevaron cada año, y le digo con todo respeto, al principio del semestre, al principio del año, que porque tenía lesiones, que no tuvo un buen presente, en ese entonces, en el fútbol mexicano, y le dijeron que Medellín, para qué traía jugadores, que allá no estaban dando resultado, y mira el resultado tan positivo, que le da al argentino, nacido en Lanús, en el sur de Buenos Aires, a Deportivo Independiente Medellín, con esa magnífica definición, el día sábado, ante Wilker Farid, y el venezolano. ¿Usted se imagina, la laraca, la bulla, que estarían haciendo hoy, los hinchas de Millonarios, la prensa capitalina, porque hoy era que se celebraba, ese año de invicto, en el día de hoy, y bueno, no les permitimos, con una presentación, espectacular del poderoso, pues ganamos, y tiramos al piso, esa seguidilla, de victorias, o de partidos sin perder, en el estadio, Nemesio Camacho, El Campín. Don Julian Johnson, como su tiempo, está restringido, ¿cuál es el balance, de lo que fue ese partido, de lo que vio usted, el sábado, ante Millonarios? Orden, práctica, y contundencia, un partido, que sin entrar en la exageración, en el primer tiempo, se tuvo que ir Medellín, ganador, por lo menos, con un tres goles por cero, y sobre todo, en ese zapatazo, en el primer tiempo, de Germán Ezequiel Cano, desde 38 metros, que Wilker Fariñez, ni sabe siquiera él, cómo fue que la desvió, y pegó en el horizontal, Medellín con un fútbol fluido, práctico, a través de Ricaurte, que los hinchas, le están pidiendo un volante 10, pero el que se disfrazó, de conductor del número 18, el zurdo, Andrés Ricaurte, que le dio mucho fútbol, los laterales, muy bien en defensa, la defensa en general, tenemos que decir, Oscar, y se los manifiesto a ustedes, en los primeros programas, ojo con ese técnico ecuatoriano, que lo tiene el Deportivo Pereira, y es un técnico, no es que le guste mucho trabajar la defensa, es obsesionado, por trabajar la zona posterior, y mire que se están dando resultados, el independiente Medellín, y otro jugador, yo le quiero hacer reconocimiento, sin creer que es Van Basten, y que es Roger Milano, es Juan Fernando Caicedo, está bien, tuvo una opción clara, que la dilapidó, pero no quiere decir, que el trabajo de Caicedo, fue tan inteligente, sosteniendo la marca, con y sin la pelota, que a Medellín, le funcionó, de la mejor manera, hasta el ecuatoriano Luna, que tenía algunas dudas, por parte de los hinchas, creo que tácticamente, espléndido, el partido que cumplió, el ecuatoriano, el samurái Luis Luna, y creo que Medellín, terminando esa tónica, y estoy de acuerdo con Sebastián, habrá partidos en el campeonato, que obvio, que Medellín va a tener que perder, pero si se mantiene este ritmo, créame que Medellín, es de los opcionados, si el semestre pasado, por una defensa que a veces no funcionaba, que el equipo se ve desequilibrado, es un paso de estar en la final, y de conseguir la séptima, ¿por qué no nos podemos ilusionar, con este equipo? Que lo vemos más compacto, un equipo más ordenado, y encendido, el goleador, Germán Ezequiel Cano, y eso que le digo algo, para ese partido, por ejemplo, sin entrar, a cuestionar, la edición técnica, del técnico Octavio Zambrano, con un Deiner Quiñones, bien explotado, esperando la llegada nuevamente, Leonardo, el Chacho Castro, hombre, a mí me ilusiona, como hincha y seguidor, de Independiente Medellín, por eso Carreño, que no se nos olvide de esto, y decirle a la hincha, tienen tiempo, para que se abonen, y lo voy a decir, no sé si sonará, de manera de burla, de charla, porque yo no soy de tipo de personas, pero se lo voy a decir, después, que no le digan a Oscar Carreño, o a Sebastián, ve, te acordás cuando vos estudias en el colegio, yo no sé qué, no tenés una bolética, no, todavía tienen tiempo de abonarse, para que contra Águilas, Río Negro, Independiente del resultado, contra Deportivo Cali, que seguramente, Medellín va a conseguir, algo positivo, allá en el estadio de Palma Seca, vamos a llenar el atanasio, porque el poderoso, la campaña, el esfuerzo de los directivos, y el trabajo serio, y el cuerpo técnico, encabezado por Octavio Zambrano, merecen, el atanasio mínimo, con 30 mil hinchas. Bueno, dos cosas que usted acaba de decir, que me dan para opinar lo siguiente, uno, el tema, de lo que se le viene, al profesor Octavio Zambrano, en cuestión de decisiones, porque, en el banco tiene, a Pertús, tiene, a Deiner Quiñones, tiene, a Leonardo Castro, tiene, a Eber Valencia, que hizo una buena presentación, Pertús, pues, viene, está pasando por un momento, de recuperación, pero es que la presentación de Murillo, me imagino que pueden pensar al técnico, fue una presentación excelente, la de Murillo, entonces, ¿qué hago acá? ¿pongo a Pertús, lo pongo ya, o espero que haga una recuperación total, completa, más bien me aguanto, y no lo pongo contra Cali, o, pongo a Pertús, porque es el titular, porque es el líder, porque es el veterano, bueno, ahí viene un dolor de cabeza, Leonardo Castro, viene de ser figura, en la selección Colombia, en los centroamericanos, viene a darle una mano a la selección, de entregarle, esa medalla de oro, ¿qué hago con Leonardo Castro? Se está entendiendo, Juan Fernando Caicedo, con Cano, están, están produciendo, se están entendiendo, están generando, peligro, y goles, y victorias, ¿qué hago con Leonardo Castro? ¿qué hago con Eber Valencia, que también ha hecho buenas presentaciones, Deiner Quiñones, que también, nos ha llenado la retina, vienen los dolores de cabeza, para el técnico Sebastián, para el profe Octavio Zambrano, sí señor, pero los problemas buenos, sí, son buenos, porque ya no son los problemas malos, de que no tenemos jugadores, de que todos están lesionados, de que estamos improvisando, que tenemos pelados, sino que son los problemas, de hermano, tengo mucho de dónde escoger, necesito escoger, lo mejor, yo creo que va a ser bueno, porque dependiendo del partido, el técnico, va a poder, pues hacer cierto tipo de rotación, no sé si me hago entender, él lo dijo, lo dijo ahorita en la rueda de prensa, o sea, él también, también plantea su estrategia, dependiendo del rival, él consideró que a Millonarios, había que atacarlo, consideró que a Millonarios, se le podía ganar, allá en el campín, y planteó una estrategia, para ir de frente, contra el rival, de pronto, en otro partido, pensará, que no se puede ir tan de frente, y cree utilizar otro tipo de jugadores, sigue válido. Exactamente, exactamente, entonces creo que estamos en un buen momento, creo que estamos en un momento, en que, en que podemos, tomar un poco de aire, porque venimos de meses, muy duros, de mucha incertidumbre, en la hinchada, de mucha incredulidad, 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 no sé, me perdonarán, me enredé, es que, es que, es que, me están, está culinizando, eso, me están, culinizando el paso, entonces, incredulidad, con la lengua pegada, teníamos un poco de incredulidad, incredulidad, bueno, no sé, incredulidad, y, y yo creo que ya, el panorama es otro, con lo que vimos, el sábado, el panorama es otro, bueno, y la otra idea, don, don Julian Johnson, usted hablaba, usted hablaba de que el técnico, es más ofensivo, usted que, trabajó con él, jugó con él, cuando estaba, en, en la rama profesional, cuando usted era futbolista, y usted dice que es un técnico, muy agresivo, y que le apuesta más, a la ofensiva, que a la táctica defensiva, entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo mantiene el cero? pues lo está manteniendo, porque Medellín, le puso a disposición, al técnico Zambrano, un técnico muy táctico, como Ricardo Calle, y lo dije el sábado, y le hice reconocimiento, a Ricardo Calle, aquí vuelvo, lo vuelvo a hacer, le pregunté al profesor Zambrano, cuando presentó el grupo de trabajo, allí en el Dancarton, profe, ya sabe cuáles son las tareas, de Ricardo Calle, le dijo, sí, ya, lo he analizado, lo he estudiado, he escuchado, a la gente que lo conoce, he visto su trabajo, y lo voy a tener, para el trabajo defensivo, me parece que es un joven, que sabe mucho, es un buen técnico, que conoce muy bien, el trabajo defensivo, o sea, que ese cero, ese cero, es también de Ricardo Calle, por eso los aplausos, deben ser compartidos, para Octavio Zambrano, y también para Ricardito Calle, y lógicamente, para el profesor, Juan Carlos Gutiérrez, pero Ricardo Calle, es el que ha estado trabajando, esa defensa, mi querido Julián Johnson, sí, se nota sobre todo, con la marca, y la salida, tan convincente, de Elvis, por la izquierda, lo de Elvis Perlaza, que sabemos que se convierte, en un puntero más, pero ya tiene más equilibrio, en la cancha, y sabe cuándo subir, ya es más prudente, a la hora de poner la pelota, y con todas esas variantes, Oscar y Sebastián, le quiero contar, a los oyentes, señores de Independiente Medellín, por ejemplo, Medellín en este momento, se encuentra, tercero en la clasificación, de este torneo, segundo, en la reclasificación, con 49 puntos, el equipo dirigido, por Octavio Zambrano, y en el tema del descenso, Medellín en este momento, se encuentra, segundo, con 177 puntos, cosa que no ocurría, en hace muchos torneos cortos, y desde que llegué, hasta la dirigencia, es decir, que Medellín ha tenido, un equilibrio de resultados, que lo dejan muy bien posicionado, en reclasificación, en el torneo actual, y en el tema del descenso, que Medellín, hace mucho rato, y creo que el poderoso, insistiendo, va a ser protagonista, de este torneo, si se mantiene esa línea de juego. Bueno, Julián Johnson, muchas gracias, feliz almuerzo. Un abrazo para usted, Oscar, para Sebastián, y como siempre, la numerosa hincha, que quede en sintonía, a los 14, con el tema de Colmundo, Team Radio, la emisora oficial, de los hinchas del medallo. Vamos con este mensaje, ya retornamos, con más Team Radio. Team Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente, Medellín. Team Radio. Mateo, y al fin, ¿ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro, Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en enlace centro de formación, puedes formarte como técnico, en tan solo un año, y lo mejor, se puede pagar financiado, directamente con la institución, nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos, y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434, o visita su página web, www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. De Mati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más. De Mati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87, con la 47. Domicilios, en el 448-0944, y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No hacen es Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es. Somos diferentes, somos poderosos. T-Radio. Cuando sale a jugar el equipo del pueblo, Siento el pecho vibrar y me pongo a cantar. Del DIN, yo siempre seré del DIN, soy paisa y de Medellín. Muy bien, retornamos con DIN Radio. Enlace centro de formación. Aproveche que hay una promoción para todos los que deseen estudiar allí, en este centro educativo, que queda ahí al lado de la Casa de Crisanto, en el Cerro Nutibara. Técnico laboral en recursos humanos, técnico laboral en auxiliar administrativo, técnico laboral en sistemas informáticos. Hay un descuento especial, hay unas becas. Bueno, hay muchas garantías. Usted puede también financiar con la institución el estudio. Hay muchas oportunidades para que pueda estudiar. No hay excusas. Enlace centro de formación. Allí hay un cuerpo de profesorado especial, bien seleccionado, para capacitarlo, y para ponerlo a trabajar en un año. Usted en un año ya tiene todas las habilidades para que salga a buscar empleo. El teléfono de enlace centro de formación, 560-34-34. 560-34-34. Don Sebastián Mejía, usted dijo que estaba que se leía. Numeral DIN Radio 1440 AM. Entonces, empecemos a darle paso a todos los trinos, a todos los aportes que hacen los hinchas del Deportivo Independiente Medellín a través de este numeral. Numeral DIN Radio 1440 AM. A ver, esperemos que eso está muy lento. Refresque, refresque. Ah, bueno, me da tiempo entonces para contarle a los oyentes que también estamos a nombre de Colchones Júbilo. Ustedes van a encontrar colchones, base camas, colchonetas, almohadas, y mucho más. www.jubilo.com.co Son nueve puntos de venta, así que puede buscarlo allí cerca a su casa. Puede buscar un punto de Colchones Júbilo. Y si quieren conocer estos puntos, puede ingresar a www.jubilo.com.co los mejores colchones de el país, los tiene Colchones Júbilo. Numeral DIN Radio 1440 AM. Diego Tamayo dice, buenas tardes, equipo de trabajo, un especial saludo a nuestra hermosa Camila, que no vino. Todo hay que decirlo, así como cuando estamos mal, y así como el partido del sábado, qué gran partido. Desde la era de Leonel no veíamos el equipo jugando tan bien. Eduardo Franco, buenas tardes, yo no veía un equipo tan solvente desde la Libertadores del 2003, y seguimos así, no nos para nadie. No hay reparos para nadie, y Caicedo hace su trabajo, contener los centrales y abrirle campo a Cano. Osmar Belsan, señores, saludos, ¿qué veo yo? Un técnico que sabe parar al equipo, y una actitud que vive desde Huila, que es aguerrida y alegría. Positivo en Chico, Ricaurte, Perlaza y Cano, y cómo sufro por Caicedo. Diego Tamayo, se vio un Medellín ordenado, táctico rápido, excelente las salidas por las bandas, Perlaza, y con muy buena marca de Didier y Luna. Ricaurte, qué gran jugador, sólido y con una exactitud en sus pases, qué felicidad volver a ver al Medellín de esa manera. Marta Restrepo, buenas tardes, hinchada poderosa, seguimos felices y contentos, partidazo de nuestros guerreros en Bogotá, y vamos por Cali. Luis Dím, jajaja, es increíble que Carreño quiera siempre manchar de su alta mediocriada a todo el mundo. ¿Qué pasó? No, no sé, para mí Zambrano es un excelente técnico, y más que todo porque no se conforma con nada, así se piensa crack. Juan Agudelo, muchos dijeron que para qué traerlo, que era más golfista que futbolista, que muy caro y vea, nos está pagando con goles, grande el matador. Eduardo Franco, el equilibrio creo que lo adquirió siendo un equipo compacto, corto y la tenencia del balón. Ayer en los programas de televisión, dice hincha poderoso, de deportes, anidados por, anonadados por el juego del DIM, todos hablaron maravillas por el juego. Eduardo Franco, de una vez, para todos un 10 de calificación, incluido David, por esa tajada al final del partido. Hincha poderoso, lo mejor del DIM, ese juego en bloque, y los relevos en salida de los marcapuntas. Malo, las amarillas innecesarias. Oiga, seis amarillas. Pero eso, eso no fue como exageración del árbitro también. Bueno, era una de Luna, que me parece que se la ganó, que fue fuerte allí, al choque. Una, una de Murillo, que fue por imprudencia, que salió, pues, a una zona, eh, me pareció que no debía estar por allá, Murillo, muy lejos de, de su sitio. No recuerdo las otras, para serle, para serle sincero. Pero, pero, pero yo prefiero, yo prefiero las amarillas, que hacerles el callejón de honor, como lo hacíamos antes. Que no tocábamos, que venía, pasaban, como Pedro, por su casa, nadie metía la piernita, éramos muy limpios y transparentes, y, y, y el fútbol, a veces, exige, algo de, de rudeza. A mí, pues, a mí, prefiero eso, prefiero las amarillas, y no hacerle callejón de honor, a los rivales. Que eso nos estaba pasando. ¿Qué le, qué le, qué le llamó la atención de, de Medellín, don Sebastián? Me gustó mucho, ¿sabe qué? Y que, y que en el, en el gol pasó eso, pero pasó en varios pasajes del partido, o por lo menos, en el primer tiempo, que fue el que me vi bien visto, el otro no me lo pude ver, el segundo tiempo, me vi hasta el gol, eh, que estamos tocando de primera intención, y desbaratamos los esquemas. O sea, en el gol, la defensa, o sea, el arquero ni alcanzó, ibas a, cuando el arquero, trató de salir a chicar, ya le habían metido el gol, o sea, él quedó como que, uy, ¿qué pasó aquí? o sea, y así es, así es, o sea, Didier, excelente, recuperando, soltando, moviéndose, creo que con la dupla que hace con este pelado, se me olvida el nombre, el del chulito aquí, Luna, Luna, eso, buenísimo, porque veo que Didier está más suelto, Didier está más suelto, como para, 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 para moverse más por el mediocampo, le da mucha seguridad a Luna, lo de Riccardo es impresionante, lo de Cano ni se diga, y lo de Caicedo, aunque se comió un gol, bueno, se ha comido muchos, pero, pero yo, pero Caicedo es un jugador muy importante, porque Caicedo, Caicedo, hace que la defensa rival, arrastra mucha marca de la, de la, de la defensa rival, y aguanta, y aguanta el balón un par de segundos, que le sirven esos segundos al Medellín, para pasar de defensa ataque, y acompañar el ataque, entonces yo creo que, a mí lo que más me gusta, es el toque de primera intención, que está cogiendo Medellín, entonces así, el rival, se desarma más fácil, porque es que antes, era para un lado, y nos quedábamos, y mirábamos, y para el otro lado, y nada, entonces el equipo rival, era ya parado, bien parado, y nosotros no teníamos por dónde pasar, cambio, tocando a primera intención, es más fácil, mover un ser rojo defensivo, queridísimo Carreña. Espérate que estoy aquí, ah bueno, estoy hablando, estoy hablando con, con Elvis, con Elvis, Perlaza, Elvis Presley, Elvis Perlaza, bueno acordé, voy a ponerle acá, listo, mañana, listo, mañana a Elvis Perlaza, no porque, íbamos a tener a Elvis Perlaza, en el programa, ahorita, pero tiene, tiene una entrevista, con la gente de DirecTV, y ya, había como que ese compromiso, entonces va a atender, a los muchachos de DirecTV, no nos molesta, porque a Elvis, lo podemos tener mañana, tranquilamente, ya no está en tojo, así que mañana, estaremos con Elvis Perlaza, porque lo habíamos anunciado, pero, ya acordamos con él, que no hay ningún problema, mañana entonces, hablamos con Elvis Perlaza, usted me hizo recordar algo, porque, porque lo pensé, esa jugada a mí, me llamó mucho la atención, y me hizo, me hizo, recordar los mejores momentos, de, del chateo, de ese junior, de Chará, con Teófilo Gutiérrez, que cuando tocaban, tocaban hacia el frente, usted nunca veía tocando, a Chará y a Teó, hacia atrás, o hacia los lados, tocaban al frente, buscando el arco contrario, y así, llegaban los goles, del junior de Barranquilla, y yo, y yo también recuerdo, que en esa época decía, ¿cuándo vamos a jugar, tocando hacia el frente? y yo aquí lo reclamaba, ¿cuándo vamos a dejar, ese bendito toque, hacia los lados, y vamos a ir de frente, buscando, el arco del rival, y lo que hizo, lo que hizo Perlaza, con el toque hacia, inicialmente veo que Perlaza, busca a Cano, Cano deja pasar la pelota, la recibe, Andrés Ricaurte, y a primera intención, para Cano, que también sin pensarla, hace, hace, el efecto, con la punta de sus dedos, y el balón se va al fondo, también sorprendiendo, al arquero de Millonarios, a Fariñez, ese es el Medellín, que yo quería ver, y lo estamos viendo, ese equipo que toca, primera intención, que va hacia adelante, y recordé, al famoso chateo, pues el chateo, en el boom del chateo, porque después, ese chateo, se fue diluyendo, y ya no quedó nada, pero ese boom del chateo, el charateo, que fue espectacular, en Junio de Barranquilla, eso es lo que estoy, empezando a ver, en este deportivo, independiente, Medellín, gran, gran puntuación, gran calificación, para todos los jugadores, de pronto, Barbosa, no se conectó mucho, pero bueno, todos aportaron, es que nadie se raja, en esta calificación, hace cuánto, hace cuánto, no teníamos, un equipo, del Medellín, pasando, pasando el examen, en su totalidad, siempre nos quedaba uno, dos jugadores, que nos dejaba dudas, y que se quedaban, como colgaditos, en la calificación, pero podemos decir, que, todos los jugadores, que participaron, incluso los que entraron, Macías, porque Macías, entró en peliculado, entró conectado, entró conectado, Macías, salió Elvis, salió porque tenía cartón amarillo, se refrescó también ese costado, se refresca, se busca también un nuevo oxígeno con Macías, pero Macías entró conectado, me gustó. cuando vos, cuando vos ves que tus compañeros, están jugando tan bien, y te meten, supongo que, entras pensando, en que no puedes llegar a hacer, el punto flojo, de todo el partido, cuando todos han tenido, un punto tan alto, entonces está bien, por eso le digo, o sea, hay algo que yo veo, que cambió en los jugadores, hubo un chip, que ese técnico, le supo mover a todos, lo que no habían logrado, otros técnicos, con el respeto, y, y, y el reconocimiento, que ellos se merecen, por su trabajo, creo que este técnico, llegó y movió por allá, unas tuercas, que no habían movido, es como cuando uno, se le daña el carro, y lo lleva un montón de mecánicos, y todos dicen cosas distintas, y ninguno arregla nada, al final, y llega un man y le dice, no, es que era esto, pin, y conectó una manguera, y el carro funcionó normal, y uno dice, pero por qué no me habían hecho esto antes, si o no, eso es lo que yo veo en el Medellín, señor. Bueno, a don Víctor Valencia, si quiere participar, que es técnico de fútbol, estudió conmigo, aparte de que estudió conmigo en la liga, también hizo el curso en el SENA, es una persona muy preparada, que tiene buena visión, que trabaja como fundamentador de algunos muchachos, si quiere llámeme a Víctor, le doy cabida, me hace aquí un aporte muy largo, yo no me voy a poner a leer todo esto, que me escribe en el chat, si quiere 234 97 97, lo invito para que participe, y le doy cabida a don Víctor Valencia, técnico de fútbol, para que también nos aporte, y nos dé su opinión, de lo que fue este deportivo independiente Medellín, David González, también está encontrando la excelencia, también lo estoy viendo, ya saca, no regala los balones, pases como con la mano, seguro, esa tajada espectacular a mano cambiada, eso es para foto de portada, de cualquier periódico, espectacular David González, me gusta, tiene un jugador atrás que lo está apoyando, porque Mosquera Marmolejo, cuando entra, o cuando le han dado las oportunidades, ha mostrado un gran nivel, y eso tiene que tocar a David, si David quiere ser titular, que es lo que desea, y lo lleva en sus genes, ser titular del Medellín, porque este es su equipo, el equipo que adora, que ama, pues se tiene que timbrar, cuando vea a un arquero, como Mosquera Marmolejo, que funciona bien, cuando le dan sus oportunidades, sus pocas oportunidades, y las sabe aprovechar, ahí tengo ya a don Víctor Valencia, muchas gracias por la invitación, Víctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Carreño, muy buenas tardes hombre, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti, para Sebastián hombre, y bueno, para Johnson, que no se encuentra ahí, allá también en la cabina, un cordial saludo. Bueno, usted me dio un mamón, trae esto aquí bien largo, de su pensamiento, de lo que considera es, este Deportivo Independiente Medellín, versión 2, en este 2018, a ver, lo que me estaba contando a mí, cuénteselo a los oyentes, ¿cuál es su pensamiento? ¿qué es lo que ha analizado, de este equipo, del profesor Octavio Zambrano? A ver, hombre Carreño, me gustaría mucho, que pudiéramos como interactuar ahí, como en la conversación, porque es que a ver, hay puntos, hay puntos muy neurálgicos, que ustedes están tocando, y es por ejemplo, el tema de la parte físico-atlética, que está manejando el equipo. Como mucha gente lo pudo ver, o como casi todos los hinchas del Medellín, lo pudimos ver, el Medellín empezó corriendo, durante todo el partido, desde el inicio, hasta que finalizó. Los últimos 10 minutos del partido, pues se vio que el millonario, después por más con ganas, que con otra cosa, se le tiró encima, pues al Medellín, ¿no es cierto? La cuestión, ¿qué fue? Que ya Medellín reguló, su marca, hizo una línea de 5 atrás, hizo una línea de 4, dejando libre a Cano, y ya ahí copó todos los espacios, del terreno de juego. Durante todo el partido, nosotros pudimos ver, cómo se cambió, cambió en diferentes formas, el esquema, que el profesor Zambrano, inicialmente había estipulado, que había sido prácticamente, un 4-2-2-2, y terminó jugando, con un 4-4-2, dejando prácticamente, pues acá no siempre en punta, ¿no es cierto? Y retrasando un poquito más, acá y cedo, hasta que fue sustituido. Pero la cuestión, hermano, es que, ese equipo se le ve, una circunstancia diferente, de juego, tanto en la parte anímica, como en la parte física, en la parte táctica, el equipo, como decía Sebastián ahorita, ha tenido un chip totalmente diferente, sobre todo en este partido, donde se pudo como evidenciar, un poquito más. No sé ustedes, qué piensen con respecto, a la dupla, que está haciendo el señor Luna, con Didier Moreno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchos aspectos, se vio a Didier corriendo mucho más libre, abriendo mucho más a los espacios, asociándose mucho más con Ricaute, y por ende, cuando se arrimaba a Ricaute, a Chico, por el otro costado, abría también el espacio, para que se pudiera, desplegar el ataque, por la punta de Perlaza. Eso, en el Medellín, no se había llegado a ver, pues en los últimos tiempos, no se había llegado a ver, con ese toque tan continuo, sobre todo en la mitad, con la posesión que tenía Medellín, claro, sigue faltando todavía la entrega, hay veces que se ve la entrega, muy, muy errática, se ven entregas muy cortadas, y hace que el equipo se vea de pronto un poquito tosco a la hora de atacar, o de pasar en transiciones de defensa a ataques rápidas, pero en el momento de que Ricaute, Didier, que está jugando más abierto, está jugando más libre, como lo digo yo, en esos momentos, cuando eso se presente, Medellín va a ser un equipo totalmente frontal, y que va a atacar, y va a hacer goles, ¿por qué? Porque va a tener la consistencia, en la mitad de la cancha, con una persona, que le esté ayudando a Didier, atrás en la espalda, para que él pueda jugar más con el balón, en los partidos anteriores, y en semestres anteriores, nosotros vimos como Didier, de pronto, por quedarse un poquito más retrasado, a la hora de la salida, se veía Medellín muy lento, ahorita, ya con un respaldo, como el que está teniendo, con Luna, o con el mismo Ricaute, cuando está jugando ahí al lado de él, o en el partido anterior, también que estuvo jugando este muchacho Barbosa, se veía que existía, ese patrocinio ahí en esa zona, existía como ese relevo, entonces, en esos momentos, ya Didier, con la marca de afuera, puede asociarse mucho más fácil, y jugar por los costados, Perlaza está jugando supremamente bien, para mi concepto, está abriendo muy bien la cancha, está haciendo de que el fútbol, sea más por los costados, Medellín está jugando muy frontal, en los anteriores semestres, se veía un Medellín muy frontal, en estos momentos, ya Medellín se ve jugando más por los costados, el mismo, el mismo Mosquera, también está ayudando mucho por el otro costado, por el costado izquierdo, y pienso que esa va a ser la parte que Medellín va a tener que explotar este semestre, muchas personas dicen que Medellín necesita un 10, y quizás yo sea de las personas que digo que Medellín necesita un 10, pero bajo ese sistema, uniéndose en la mitad, Ricaute, uniéndose Didier, uniéndose el mismo Anchico, y por el otro costado, quizás si ponen a Barbosa, o ponen a otro jugador ahí, como el mismo Valencia, se va a ver que el juego, el Medellín va a ser más fluido de la mitad hacia adelante, y vamos a tener mucho más ataque, lo de Caicedo, desafortunadamente, digámoslo así, es un jugador que le falta un poco de técnica, a la hora de poder empalmar bien el balón, pero el trabajo de Caicedo como tal, fue espectacular para mi concepto el día sábado, porque puso a jugar a todos los muchachos en la mitad, recibiendo bien, sirviendo de pivo, y bajando balones que realmente dejaban la defensa del millonario, la dejaban mano a mano con Cano, y hasta con él mismo, y con los otros que entraban de atrás, el mismo Ricauta, el mismo Didier, Perlaza por el costado, Anchico cuando se juntaba a esa zona, todos llegaban ahí, a ese espacio, que el mismo Caicedo les generaba, y de hecho, ahí se mostró, por ejemplo, en la jugada del gol, como a un solo toque, se puede desbaratar cualquier sistema táctico, a un solo toque, y la precisión, Medellín va a mejorar mucho más en eso, yo pienso, Carreño, en estos momentos, ese equipo, cuando, cuando coja un poquito más el sistema, que de pronto, el profesor Zambrano, quiere implantar ahí, ese equipo, lógico, va a perder partidos, lógico, que sí lo va a perder, pero ese equipo, para poderle ganar, van a tener que correr muchísimo, porque el trabajo, vuelvo y repito, el trabajo físico, técnico, y táctico, que le está empleando, a este Medellín, hoy, 2018, segundo semestre, va a ser un equipo, totalmente diferente, y potente, en ataque, y en defensa, veo mucho equilibrio, veo mucho equilibrio, en esa zona de la mitad, y eso es lo que le hacía falta, al Medellín, para que no recibiera tantos goles, bueno, Víctor Valencia, muchas gracias, valió su aporte, creo que le entendimos, fue muy claro, muy preciso, contundente, en esta explicación, espero tenerlo, en otras ocasiones, para que nos ayuden, en los comentarios, claro que sí, Carreño, invítame al programa, que con muchísimo gusto, estoy por allá, listo, hágale, Víctor Valencia, técnico de fútbol, que fundamentador particular, muchas gracias, vamos con este mensaje, don Ramiro, ya retornamos, Team Radio, el programa oficial, del Deportivo Independiente Medellín, Team Radio, Mateo, y al fin, ya pensaste, donde vamos a estudiar, claro Luisa, yo ya me matriculé, en serio, si, en enlace centro de formación, puedes formarte como técnico, en tan solo un año, y lo mejor, se puede pagar financiado, directamente con la institución, nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos, y auxiliar en sistemas informáticos, llama al 560 34 34, o visita su página web, www.enlaces.edu.co, anímate, ya están las matrículas abiertas, si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional, enfocado en el entrenamiento personalizado, manejamos 25 métodos diferentes de trabajo, para que cumplas más rápido tus objetivos, estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A 33, contáctanos al WhatsApp, 301-325-4383, en Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín, Custom Fitness, tu mejor opción, Temati Luxury, para tus mejores momentos, con tu pareja, innovadoras habitaciones, con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido, y mucho más, Temati Luxury, 351-5193, y en tematiluxury.com, pizzas, empanadas, pastas y carnes, y lo de Vicente, el argentino, visítenos en la floresta, carrera 87, con la 47, domicilios, en el 448-0944, y 416-0280, lo de Vicente, el argentino, las delicias, que tienes que probar, Somos diferentes, somos poderosos, T-Radio, Estamos con el patrocinio, de Pumbaco, Traffa, Surty Max, coordinadora, bicicletas, Cliff, aktmotos, wplay.com, y también con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo, materiales, titán número 2, drive-ball y placa fácil, al por mayor y al de tal, tenemos los mejores precios, porque somos mayoristas, materiales, titán número 2, por el bazar de los puentes, carrera 53, número 58, 53, teléfono 448-0551, me dice Noriel, por el WhatsApp, para que no me corrija, el señor Sebastián Mejia, que habla muy bien el inglés, bien por el programa, saludos para todos, desde Guarne, buena sintonía, tengo varios amigos, escuchándolos, me dice Nicodín, ese Dean, ilusiona mucho, que buen aporte, el del señor Valencia, muchas gracias Nicodín, por su sintonía, para Doradín, para Firulais, para Lejal, para toda la gente, muchas gracias por estar siempre pendiente de Dean Radio, numeral Dean Radio, 1440 AM, Jorge Misi López dice, hace años no veía un equipo tan sólido, en años, jugadores, a tener en cuenta, Cano González, Didier, Luna, en chico, hoy puede hacer fiesta Johnson, que se emociona con un tiro en el palo, Eduardo Franco, es que mañana hay programa, no, mañana no, mañana descansamos, Eduardo Franco dice, de acuerdo con Sebas, el toque de primera fue lo mejor, Luis Dean, todos los refuerzos han encajado perfectamente, me enamora el Dean, lo que sí me genera muchas dudas, es que va a ser el pobre Giancarlos Blanco, le va a tocar jugar en la sub-20, tiene que subir el nivel, es que por eso le digo, tenemos muchas herramientas, porque es que más adelante en la temporada, va a haber desgaste, seguramente van a haber lesiones, seguramente van a haber amarillas, van a haber expulsiones, Yesenia Arango, buenas tardes equipo, Sebastián estoy muy de acuerdo contigo, frente a lo de Caicedo, el problema es que hay hinchas, que se les olvida, que ellos aparte de jugadores, son también seres humanos, y los insultos, afectan el ánimo de un jugador, ya, bueno nosotros descansamos mañana, pero el equipo mañana, sigue entrenando, hoy descansaron los titulares, el resto de muchachos, hicieron trabajo de gimnasio, en el Centro Comercial Santa Fe, ¿cómo es que se llama? Action Fitness, Action Fitness, usted es el que me corrige, usted es el que me enseña a hablar inglés, bueno muy bien, muchas gracias, Ramiro Zapata, el Control Master, nos vemos el miércoles, Matín Radio, a la una, chao. Yo resistiré, soy Faisai del Medellín, yo resistiré.